¡Hola, chamacas! ¡Wow! Se ven... ¡Wow! ¡Qué impresión verlas tan... yo las conocí chiquitas y ya cada vez más grandes, ¿no? Se ven todas tan... me da muchísimo, o sea, muchísimo gusto verlas. Oigan, muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Mira nada más. De veras, le dije, o sea. Yo estoy como, o sea, o sea, o sea. En la casa tenemos una alcancilla. Tú la has visto, pero ahí en la cocina, una alcancilla para cada vez que alguien dice, o sea, o este, o como, o... Y así, y así al final de todas las oraciones. Si es así, ¿no? Pero la odian. Mis hijas odian la alcancilla. Y trato de explicarles. O sea, sirve para aclarar algo, para decir, es decir. O si para todo dicen como, pues entonces no se entiende porque todo es como algo más. Y si siguen diciendo eso, y si se la pasan, este, por aquí, güey, por acá, y tipo, por aquí, ya, y... Hacen ese tonito, ¿no? Como de que todo es preguntado. O sea, entonces, no importa qué tan padre o qué tan inteligente sea tu idea, nadie te va a hacer ningún caso porque suenas como tonta. Y un día le dije, estaba enojadísima, enojadísima estaba. No tendió su cama o... o no soltó el celular y la comida o este... Ay, no me... Ay, tú... No me... ¡Qué chistoso! ¡Maria José! No tienes idea de nada de nada de la vida, carajo. Tú lo único que sabes decir es o sea. Es un eligen. No tienes idea de nada de nada. No tienes idea de... Es que me hizo... Me hizo enojar. Y este... Y María José me sale con... O sea, mamá, ¿y tú sí? O sea, mamá, ¿tú sí tienes idea de la vida? Y yo... No tengo idea de algo, tengo idea de algo, de algo, ay no, estas comiendo bien, mi vida, estas comiendo bien, mi vida, es que, es que, te veo muy flaquita, o poco no te reconozco, bueno, bueno, mientras estés comiendo bien, va, 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 bueno, a ver chavas, queremos verlas ganar, eh, nada de andar perdiendo, eh, por favor, a ganar,